El Chino Botero ¿Quieren cerveza? ¿Quieren cerveza? ¿Quieren apaga? Tienen como 5 votos de cerveza Este es el gatillero Pongan la atención Tienen como 5 votos de cerveza Este es el gatillero Pongan la atención Para que sepan como cuida su dinero ¡Solo 10 veces al cuadro! ¡Bajale la música, compadre por favorcito! ¡Solo 10 veces al cuadro! ¡Bajale! Bajale la música, compadre por favorcito Porque ¡Lanzamos caballos! ¡No nerviosos! ¡Aaah! ¡Aaah, aah! Gantillero por La Habana, la chala por el carril izquierdo, atención. Por reglamento de la entrega, ¿cómo está? Venga, me dice una momentá. Traes. Una chala, que le vaya. A ver, vamos, tengo un rechazamiento que busca ocupar el bar del gatillero. Ahí el gatillero, dice que cierre. Es perfecto, claro, van a ver. A ver, a ver. Está bien el color, si querían así, si no nos detenimos. A dos de los. ¡Vale, a ver, ama, va! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver este video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En toda cosa buena tiene que haber una mala, de la ley de la vida y con la vida hay que apostar. Los nudos del caballo vienen malos de nascencia, dijo el doctor que ni para la silla iba a jalar. Para amar la revancha al senador le apostaron, todo con la esperanza que no fuera maromear. Son cuatro dosañeros, fue lo que sí dijeron, y su primera victoria fue anotar. Y así se enoiga, pura nueva estructura compadre, ¡ahí le va mi viejo! En ese nuevo árbol el saino desesperado, el pueblo de Atil por madera levantó. La cuadra rojo negro le presentaba el chiquito, jugando al senador la paciencia le quitó. Fueron personas que miraban al botrillo, y una oferta de compra al güero le fueron a dar. El chiquito tomó en cuenta a sus amigos, y la mitad decía que vendiera al animal. A veces los curiosos hablaban de un buen caballo, que allá en San Mito su nombre se mencionó. Él se llamaba el chiquito, que venía brindando blanco, y con el senador nadie volvió. Y lo que son las cosas, la vida es muy curiosa, la carrera gana el senador. Baja California trajeron al villanito, y sigue haciendo historia con todo de su enfermedad. De corazón el pacto y lo metieron al abierto, le tocó el fin más grande y es contra el campeón actual. La cuadra de atileros a la halcón acariciaban, como diciendo en señas esta vamos a ganar. Pero a este lo blanqueaban, y siguen las ganadas, pues a dos compañeros fue a topar. Y otro datilero, no salió tan ligero, y el senador es el campeón actual.